Hola, 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 amigos. Vengo en el autobús, voy a mi trabajo. Quiero mostrarles que este es el autobús. A esta hora ya está un poco vacío. Esta soy yo. Hola. Y quiero que vean que está lloviendo. Me voy a mi trabajo, me quedo adentro. Ahí duermo. Y ya voy. No me traigo el carro porque a donde yo voy es en una zona céntrica de Beverly Hills. Y no hay parking. Hay parking como por cuatro horas, seis horas y uno, pero no hay para todo el día. Entonces no traigo el carro y es que me vengo en el bar.